El Ministerio Público, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, pusieron en marcha este martes la Operación Alcón 4, que persigue varias organizaciones del crimen organizado, cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico. Los allanamientos iniciaron a partir de las 3 y media de esta madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega. Por igual, se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Enrafei Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito y la Cárcel Pública de La Vega, los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión. El Ministerio Público y los organismos de investigación han ocupado evidencias de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazan a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas con la intención de crear pistas falsas. Por esa razón y por las evidencias que vinculan a sus miembros a acciones de narcotráfico, cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles, soborno a autoridades, todas las estructuras, sin excepción, están bajo una investigación. La operación contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central moviliza 71 fiscales, incluyendo la jurisdicción de Santiago, utilizada como base central de la operación, y 1.350 fuerzas especiales, policías, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados del país. Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García, La Jota, José Halmiton, Ureña Nino, Comemezcla, Isidro Marcelino Taveras Acevedo, Chicho y Rafael Tomás Conil Salcedo Niño Hot Dog, entre otros. El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial para protección para víctimas y testigos.